Salvador Salazar, el papá de la quinceañera Y bueno pues, todo el mundo de fiesta y contento Pero Salvador, felicidades por el día que ahora estamos viviendo con tu hija ¿Hay algún recuerdo bonito que quieras compartir con todos nosotros Respecto a los recuerdos bonitos de tu hija que hoy cumple 15 años? Nada más que le doy gracias a Dios por haberme dado esta satisfacción De haberla visto cumplir sus 15 años Y nos sentemos bien a gustos, yo y la familia De que se haya llegado el día de verla festejar el día de sus 15 años Me siento a gusto, soy una persona igual Me siento igual, festejando aquí con todos mis amigos ¿Hay algún recuerdo bonito de la niña? Por ejemplo, algo que quieras compartir con nosotros Yo pienso que muchos papás tienen hijas ¿Y se va a llegar la fecha? Oh chique, que era muy llorona cuando estaba chiquita La tenía que mecer a cada rato Eso es, nada más lo que... Y cambiaron aquí otro pañalito también ¿Te acuerdas cuál fue la última vez que la cargaste? ¿O que la has cargado? ¿Cuándo fue cuando la cargaste por última vez? ¿Que la abracé? ¿Cuando la cargaste? ¿Que la cargaste por última vez? No, pues yo pienso que hasta que estaba bien pesada Ya no la pude cargar Pero todo el tiempo la cargaba Eso es compadre No, pues agradecemos tus palabras Además hoy todos estamos de fiesta Por los 15 de tu hija Esperemos que sus sueños se logren Y aparte ¿Qué quieres que le pongamos a tu niña De parte tuya Ahí en el periódico abajo de su fotografía? Nada más que la quiero muchísimo Y que sepa a ella que la amo Y que este fue un día inolvidable para mí Y que la voy a amar hasta el día de mi muerte Que siempre han estado ahí conmigo Cuando lo necesito Siempre están ahí Siempre me apoyan A todo lo que necesito Siempre están ahí Algo que tú quieras agregar Algún recuerdo de tu mamá Que nada más Que los quiero mucho Y que muchas gracias por este día de hoy Ahora pues bueno Pues felicidades Esperamos que te diviertas mucho Vamos a estar contigo Hasta que se acabe la fiesta O sea que nos va a ir bien ahora Ok, felicidades Que cumplan muchos años más Que pongamos a su hija En el periódico de su parte Bueno más que Dios me la bendiga Y que me la deje por muchos años más Para algún día Así como le hicimos esta fiesta Entregarla un día en matrimonio igualmente ¿Se imaginaba que si iba a llegar esta fecha? ¿Así se la imaginó? ¿O está bonita la fiesta? Pues no, nunca me imaginé Yo creo que hubiera Iba a tener una fiesta ¿Sí? Pero gracias a Dios que Gracias a Dios que Pudo tener su fiesta Y pudo tener su sueño ¡La audizione! ¡Muchas y faces! ¡Muchas y faces! ¡Muchas las que se le consideró! ¡Muchas y saciatraciones! ¡Muchas a las leves al a mes!